No, can I be your plus, 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 be your plus one Can I be your plus one Hola Bueno, tengo un sueño de flipar Tengo unos pelos que también flipas Vamos a levantarlos, mira que esto es muy bonito No sé cómo se llama esto, pero es muy bonito Es muy bonito esto, es muy bonito Unos pelos buenos, eh Bueno, vamos a la ducha En la cama, en la cama Vamos a la ducha, venga Bueno pues, bienvenidos Nunca he presentado un video, me ando Bienvenidos a un día con... Un día en mi vida La verdad es que... Tenía ganas de hacer un vlog así, joder no paro No sé por qué, tenía ganas de hacer un vlog A lo mejor es que algo en mí está cambiando Me estoy convirtiendo en vlogger en vez de... Bueno, es que tampoco tengo nada definido Vamos a duchones We're the same We're the same ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!